Hola, hola a todos, soy Chavitarnos y bienvenidos de nuevo al Crusader Kings 2, Invasiones Ojonas. Y bueno, si recordáis, en el capítulo anterior, tampoco, bueno, tuvimos una guerra bastante. Hostia, siempre que empiezo, yo no sé cómo me lo hago, pero si empecé a empezar el capítulo, lo que te suena aquí, ¿dónde coño están los vikingos? Porque es que me pone a tope. ¿Dónde está? ¿Aquí puede ser? No, aquí se ve el número. No, bueno, da igual. Bueno, si recordáis, en el capítulo anterior, estuvimos en guerra con Francia, una guerra muy dura. Los francos aún democionan, que aún saben luchar, aunque ha habido discusión en los miembros del consejo, ahora hablaremos de ello. Y poco más, bueno, ahora ha salido, hubo también un aventurero que también fue derrotado o masacrado entre las fuerzas francas que se cruzaron en su camino y mis valientes hombres. Y para terminar, vamos a darle mientras, y para terminar nuestro... Bueno, pudimos hacernos con el control... Bueno, pudimos dar al final, tras una costosa guerra pudimos ganarles, pero además, acto seguido, lo que hicieron los... No hay tropas, vale. Lo que hicieron los francos fue darnos un matrimonio. Con lo tal, con... Por lo cual, ahora estamos aliados con la casa de Fran... Bueno, con los francos. Y aquí tenemos a mi esposa. Es verdad que me casé con la... Con Benua de Francia. Viruela amante. ¿Pero qué os coños pasa a todos con la viruela? No podéis guardar vuestros atributos en vuestros pantalones. ¿Qué manía ir? Ahí, eh, eh, eh. A lo loco, a lo loco. Venga ahí, como conejos. Entiendo que en esta época no se vivía mucho, pero... Hay que controlar las cosas un poco. Que no estamos... Bueno, pues eso. Estamos muy locos. En fin. Y bueno, y el consejo, mi consejo, que está formado por Pau Solé, por Alberto de Ángel, que curiosamente ha cambiado de dirección, entonces, Prus y ahora es de Ángel, por Emanuel y... Y otros más. Luis también. Me han aconsejado diferentes tipos. Uno de ellos, mi consejero en intrigas, en la zona de Pau... Bueno, es esta aquí, si no me equivoco, ¿no? Vamos a mirarlo en un momento. Yo qué. Un huertel. Bueno, Alberto de Ángel nos recomienda que tengamos muy presente la amenaza de los mongoles porque les puede dar un casus belli para poder mandar nuestro glorioso imperio a tomar por saco. Mientras que, a su vez, nos recomienda que a los estonios, que están por aquí, ¿Dónde están los estonios? Hombre, tienen que estar por aquí porque son... Por culpa de ellos son los que aún nos atacan... Ellos son, ¿no? Si no me equivoco, pueden... Las religiones son paganos. Pueden hacerlo de los paganos. Los murinskos, diversos... No sé qué, no sé cuántos. Las zonas... Tengris por aquí. Más suetonios. Bueno, que tenemos que hacer algo al respecto porque ya estamos en 1200 y pico y esto de que aún haya ataques... ¿Dónde coño están? Los tony, letón y letón es esto por aquí, pero... No encuentro... Le damos por hechos en ellos. Intentar que cambien de religión para que se dejen de tonterías paganas de saquear ahí a pecar como marranos y que adopten la verdadera fe y así también de paso que estén un poco más tranquilos porque no podemos permitir que vayan ahí al pum pum. Y luego también vamos a hacernos con la zona de Tirol. La zona de Treviso también. Vamos aquí. Ahora está esto un poco en la mierda. Brescia. Hacernos con el control e incluso buscar alianzas con el reino de África. que por cierto ha sido brutalmente sesgado por lo que estoy viendo por Lombardía. Esto estaba en el capítulo anterior. El reino de África. Bueno, el reino del rey de Mauritania. Una hija que murió de... Bebe enfermizo. Endogámico. Madre mía. Estamos seguros de que queremos juntarnos con... Princesa de Mauritania. ¡Ay, qué susto! Pensaba que... Esclavita la madre. No me jodas. Por un momento he pensado... Digo, hostia, se casa con su hija. ¿Esto qué es? ¿Juego de Tronos? No, no, no. Por suerte no. Ha sido un pedo mental solo. No ha pasado nada. Pero me estoy dando cuenta que la familia lisiada... Ah, bueno. Si es lisiada aún, pero coño, a ver si nos van a salir raros. Joder, también está comprometida con karma. Tiene 15 años y ya es 16. Madre mía. Parece que tenga 30. Bueno, pues tenemos que esperar un poco a intentar unir lazos con la casa de África. Pero sí que es verdad que deberíamos aprovechar un poco la tesitura de que Francia hay, de que Francia hay, de que Lombardía. Además está en guerra con... Sobre Roma. Reina Ribergada de África. ¿De África? ¿En serio? El rey... El rey de Lombardía. El rey de África. Ahora están aliados. ¿O cómo va esto? Así que le han dado esto. Pero yo sí. Esto forma parte. Yo podría declarar la guerra. No puedo declarar la guerra porque no podemos declarar guerra si tenemos levas. Vale. Podemos acabar ya con este absurdo asedio de una vez por todas. A ver si podemos aprovechar la situación. De momento, veo que están ganando en el sur. El Imperio Bizantino no está como para... He venido a la corte un favoroso heraldo experto en el protocolo diplomático y nos ofrece a los servidores. Siempre podemos contratar más hombres. Volrar. Bueno, pues evidentemente puede venir a la corte. Si nos puede enseñar más de los protocolos. ¿Dónde cojones están los paganos? Son Tengri, pero los Tengri supongo que también pueden... No, pero estamos hablando de Raji. Me dijiste Salverte que eres Tonia. O sea, Tengri ha que ser por aquí. Estos son católicos. Estos son Tengri. Sumonuscus. Sumonuscus. Dicuronia. Ellos pueden declarar en la próxima guerra tengo que enterarme de quién son. Pero sí que es verdad que podemos enviar conforme al servidor. Vale. Y otra cosa también es que vamos a mirar la tecnología. Yo creo que la tecnología de tropa está bastante bien. Incluso la infantería si quisieramos avanzarla tenemos un 12% de penalización. En tecnología militar vamos bastante bien. No sé que venís aquí con cuentos de que estamos pegando con espadas de madera. no estamos pegando con espadas de madera. ¿Por qué he perdido tantos hombres? Porque había dos mil y pico. ¿Por qué he perdido tantos ahora? Bueno, a ver si acabamos ya con esta rebelión de una vez. y ahora Francia en qué fregaos se ha metido con Basav en guerras francesas por Castilla. ¡Huela! He grabado la guerra. Hostia, pues al final la península será oye, pues podríamos aprovechar también para meter ahí Baza, ¿no? Hostia, Rossellón independiente. Rossellón independiente. Muy bien, enhorabuena. Es que el problema son los salamanes que están en guerra ahora. Guerra por el rey Irlanda como tributario. ¿Qué cojones? Se ha metido en guerra ahora con... Es que aún... ¿Qué pasa? ¿De qué? Germano saca pecho. Se llama... Germano... 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 Ponía el saca pecho, os ponía. Ponía así, ¿no? Princesa Lombardía. Esta es mi hija, ¿verdad? Princesa sigue... O no, ¿qué coño va a ser mi hija? Va a ser mi hermana. No, mi hermana no. Era la mujer de mi primo. Vale. Ah, es mi hermana, ¿ves? Y quiere casarla con el príncipe heredero del reino de Taurica. Pues aceptamos. Si es el heredero del reino de Taurica no os parece correcto. Otra cosa es saber cuánto durará, pero... No. Ojo, el reino de Taurica, no el reino de... Ahora me he cagado. Dice su ángel, princesa vía... La heredera de Taurica... No, aquí está es la de Francia. Madre mía, el problema es que... Uff, yo me lío. Me lío con tanta gente y yo me lío. ¿Dónde está lo de Taurica? Hostias, aquí. No, no era aquí. Sí, era aquí. Madre mía. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos muertos? Ah, aquí. Vale, podemos... Vale, dispota de Germán de Taurica, que a su vez es... Pero claro, con él no podemos buscar una alianza. Vale. No sé qué, burro no sé qué, murió de enfermedad, y una vieja, bla, bla, bla. Estoy perdiendo muchas tropas y no sé de qué. se me están yendo o algo. A lo mejor es porque estoy... está pillando... No, no tiene mala relación conmigo, de colonia. Pero sí que es verdad que esto ya está siendo un poco pesado ya. No hemos tomado ni un territorio aún, No quiero mandar... Tengo que mandarle refuerzos, porque si no... Aquí no hay forma de ganar. Poneos aquí... Debo reclutar más comandantes por lo que estoy viendo. Eunuco de la corte, enanos de la corte. Deberían empezar a reclutar enanos y eunucos, ¿no? Sería gracioso. Ernest, vale. Y luego también... Adalbero, venga. Y no más, Geneke. Los mejores comandantes. Vale, y bueno, lo que decíamos, que nuestros consejeros no están apenas haciendo nada. Y es cierto. Y... Mi consejero de espías, el Duque Vít, el sabio. Vale, entonces... Pues vamos a ordenar que... Investigación militar, pero vamos que... Ahí lo hemos puesto. Pero es que era anulado. Bueno, vale, pues nada. Vamos a mejorar relación y a este le vamos a poner Sembrazlicensión en los territorios del Imperio Mongol. Aquí. A ver si podemos conseguir que haya malos rollos entre... Aunque creo que lo teníamos que poner en la capital del Imperio Mongol. Porque así es cuando se crean los malos rollos. Bien. Y aquí crear una red de espías. Podemos crear la red de espías en la capital del Imperio Mongol. Que no sé dónde es. ¿Dónde está la capital del Imperio Mongol? Aquí, ¿no? Sí. Vamos a mandarlo aquí, aunque habrá que ir con cuidado a crear una red de espías. ¿Ya? No, no. Vale. Aquí, a trabajar. Antes de frenar, bueno, pues... Viendo el auge del Imperio Mongol. Muy importante. Vamos a seguir aquí. A ver si con esto ya podemos acabar la tontería de una... Pero, ¿por qué cojones? Se van los comandantes. A ver si acabamos con esto de una vez. Y luego... Podemos enviar... Bueno, no. Este lo hemos enviado a la disención ya. Y bueno, ya me encargaré de mejorar... Vale. Vamos a mandarlos aquí. A Karevan. Vamos a mandarlo aquí. A ver si podemos convertir la población. Esperamos que nos lo hacen vivo. Pues sí. Alto que mandatario ordenó su encarcelamiento. Tu caballan languidez en las mazmorras. Vígiles paganos. Bueno, pues la misión diplomática y la misión de esto ha ido un poco mal, ¿eh? Ha ido un poco mal. No podemos pedir un rescate. Últimamente he estado pasando más tiempo con mi esposa Benoit en que, por supuesto, no nos casamos por amor. Puede decir que el amor crece... No, qué bonito. A ver, en la corte. Suéltalo, coño. No, este no era. No. ¿Vola? ¿Por qué no puedo acceder a mi prisionero? El cocinero está preparando magnífica comida con montones de frutas diferentes y varios tipos de carne. Mucho pan racionador y quesos muy duros. Intento comer moderadamente pero la comida es demasiado buena. No. Solo satisfago esto con el pan y vino y no sé qué mierdas más. Adelante. ¿Dónde cojones está mi...? Oye, tendría que haber una opción de pedir un rescate. A ver, vamos a darle botón derecho. Ofrece... No creo que se lo tomase muy bien. Vale. Ya hemos tomado una parte. Joder. Ha llegado un sacerdote y solicito una advencia tras hacerle pasar a su pequeña iglesia y no puede proteger la reliquia santa y aporta ya que el campo esté infestado. Y por ese motivo pide que guarde vuestra familia. Claro, la protegeremos. Perfecto. Me parece lógico y justo. La iglesia quiere organizar la representación de un pasaje bíblico y nuestra propiedad es por la gloria de Dios. Venga, va. Vamos a pagarlo. Vamos a sofajarlo nosotros porque tenemos dinero. Si no, no podríamos hacerlo. Es así. La vida es dura. Estos son revuelta africana. ¿Siguen en guerra o ya no? No, están en paz. Bueno, hemos perdido un poco la oportunidad. Pero estaría bien crear problemas en esta zona de aquí. Ahora se conoce a Jacob Teoderich como el audaz. Interesante. Bueno, esta guerra cuando, coño, va a acabar. Armarle a la leva, señores. Príncipe Esquio de Baviera. Esquio de Anjald. Los matrimonios pueden casarse pueden pasarse vale aceptamos vale tu tío hay que perderlo el territorio de Plauen cómo podríamos hacernos con el control de nuevo de Anjal nuestra cuna además ha tenido 30.000 hijos dice eso hombre ya llegan los cuernos de la guerra vale vale aceptamos ya vamos lanzando todos los matrimonios ya reclamación fuerte el imperio de Baviera en serio hombre si nos podemos a matarlos a todos el verdadero de Jacob de laudate heredado de la varonía de Cobblestone de Benequia Cobblestone en serio la varonía de de Kumbach esto se lo podíamos dar a mi hermano Florinbel no aquí era era varón varón de no sé a dónde cariño cómo va esto he mantenido correspondencia con mi hermano y siempre me suele verlo bla 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 a la familia primero cómo va eso de ya sabes el tema de escañasca y fusqui fusqui no nada bueno la guerra ya va tomando forma bueno la guerra ya se va ganando Turingia será mejor que nos sigue adelante vamos a bajar un poco la velocidad y vamos un poco lanzados y lo que tenemos que hacer ponernos es a construir más territorios infraestructuras y demás mandangas cuarteles bueno dame un cuartel aquí sobre todo en la alta baviera y aquí madre mía esto está hecho un desastre vale 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 paz blanca después de tanta tontería príncipe afirma que el balón cobeling entiende promover exponerlo y denunciarlo acusado balón cobeling tu vallardomo guardarme esa información déjate tonterías bayern por aquí el torreón también aprovechar que pasa ahora otra aceptamos otra revuelta tío no puedo sacarte las castañas del fuego siempre si me financiases los barcos a lo mejor te diría que sí pero hostia vale 750 y Nuremberg aquí también podemos mejorar fortificaciones del castillo campo de entrenamiento ahí ya está ¿qué pasa? puede consorporse un título el reino de Polonia puede ser la sorpresión te costaría vale pues aceptamos pre-tilos a la sucesión se perderán los siguientes el reino de Polonia por Ulderich de Cracovia vale ahí ahora que teníamos dinero podríamos haberlo aprovechado vale el reino de Polonia renomar título no duque de Mazovia un judío misterioso ha ofrecido sus servicios a la corte es un buen conocedor de veras bueno pues otro más sí que si no me equivoco ducado reino de Jure de Polonia ahora hay que ir con cuidado ahora imperio Wendor sí claro vale 3.000 hombres por aquí si quieres no puedo qué pasa hoy con las levas gestión campesina están habiendo problemas con los campesinos vale aquí siguen guerra santa francesa por castigo aquí todo Dios está apuntando a la guerra por cierto también lo que me dijiste es el papado no tiene pactos solicitud de dinero y el heredero cardinal bueno eso es una tontería porque estoy pensando pero claro ahora si los atacase me dirían no sé qué guerra no sé cuánto a ver declarar guerra reclamar carten no he notado que el príncipe Teodín de Baviria y el príncipe Florinberg no se llevan bien bueno la familia prima carten era sería carten declarar guerra por carten para Valduin de Aquilea tu pariente vale Florinberg Teodín bueno aquí de fiesta joder ya declarar guerra por Treviso también podríamos condado de Treviso puede ser utilizado lo suyo sería carten ya que está aquí somos aliados el rey no es declarar guerra nos ayudaría Escocia pero está aliado con la guerra con los jodidos franceses mi hermano mi señor he logrado sembrar entre Germán Sanchez y su señor espero que esto le satisfaga fantástico vale pues no va a haber guerras de momento porque les ayudarían las dos Francia lo cual me sorprende porque yo también estoy aliado con Francia pero bueno ya se sabe los franceses cosas de Francia pactos estamos en aliados aunque tardarían nada en traicionarme con unos franceses no te os puedo buscar me hace gracia porque él tiene 49 parece que está aquí en media nada tiene 50 y boom se la ve mega vieja interesante no, cuanto menos duke intento usurpar hazlo desaparecer que tampoco no va a funcionar o que lo han conseguido vale perfecto se murió vale quiero volver a hacerme con el territorio este hemos sido ya demasiada familia duke ha expuesto un romance entre mi esposa Benoit y el duke de Gran Polonia mi corazón se rompe no 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 por qué qué ocurre ahora ahora me llamáis a la guerra ahora sí ahora me llamáis a la guerra contra los contra los esto ahora me llamáis a la guerra contra el infiel pero esto no es cruzada que gano yo bueno ya verás la cosa está creciendo ahora tú que no tienes bastante con joder a mi mujer que encima quieres cornudo hostia cornudo una facción rival independencia estas son sus 13 sucesión por antigüedad en Baviera sucesión en Baviera qué sucesión de Baviera ni qué niño qué clave ni qué niño muerto el destino me sonríe mi esposa de nuevo está embarazada de quién es el reino de Polonia vale imperio espótico madre mía demasiados reinos eh un reino aquí autoridad obligaciones imperio espótico creo que no ha sido buena idea pedir el el reino de Polonia más que nada porque no es hereditaria es por sucesión y esto puede ser un problema no sé ya veremos cómo va la situación pero lo que no me gusta es que estoy muy buenas con él y aún así quiere sucesión productividad a ti te voy a hacer desaparecer no me caes ya sé que es mi pariente y tal pero voy a hacer un complot para matarte no me caes bien vale eso sí no me caes bien y punto necesito otra razón no bueno veo que a bastante gente no le caes bien eso eso me inspira mucha confianza y me anima a proseguir con el intento de acabar con tu miserable vida ah no tengo que pagarles a todos ah bueno no todos estos ya se han metido en el fregado bueno voy a mandar mi sequito pero vamos se me da desconfianza entre espera mi maestro de espías es no logro asambrarlo dice hostia pues sí sí que es mi maestro de espías es mi canciller qué coño bueno cuando acabes ya te vuelves y ya está no pasa nada si te pelan te pelan y punto sé que 750 hombres no es que sea un gran un gran ejército pero oye es mi ejército y estoy aportando algo en la guerra una guerra que ni me va ni me viene porque no voy a ganar nada sucesión Gabelkin en Baviera estamos tontos o qué bohemia y tal ay que tontos tomos es el título del reino de sajones sí claro y qué más y qué más no pero aquí creo que le he cagado yo ofreciendo el título de transferir compad para matar no vamos a dejarlo así y vamos a controlar cómo va el tema es que estos tienen 12.000 hombres duke friend de India vamos a enviar un regalo vamos a enviar un regalo de 71 de 71 un regalo además el vasallo el duque de colonia se ha hecho con el control de de Ángel tío no pero no salen de Yure tío es brutal es brutal pero que mi tío se ha hecho con el control interesante en fin ya me lo dijisteis en el anterior capítulo pero no sé no me no me fijé o bueno sí no me fijé hostias qué ha pasado el reino de Alemania ahí va ahí va quién dijo Tirol quién dijo Tirol quién dijo Tirol gran princesa dordaba de Tirol declarar guerra reclamar coira reclamar Tirol de facto y se meterían estos dos bueno hacer tributario es el reino objetivo un tributario obligándole a zapar el 40 por en la quiero Tirol se han tocado lo de facto nada está muy lejos este sí quiero Tirol de facto hombre por supuesto no 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 vamos a llamar a aliados no creo que los necesites pero creo incluso con mis solas levas espero que sea suficiente para acabar con mmm están levantando suficientes fuerzas vamos a movernos rápidamente vamos a dejarlos aquí ajá te pillé a ver vamos a mandar a ver un poco más de rapidez ¿qué? ¿qué dijisteis de Tirol? ¿qué dijisteis de Tirol? listos madre mía Tirol mía ya no me lo puedo creer a ver vamos a poner comandantes competentes por favor aquí esto es comandantes competentes y aquí pues aquí hay menos comandantes competentes así que mierda vamos a poner el viejo este Ginec aquí cumplir con tus obligaciones vale con 4.000 hombres vamos a poner a este aquí he notado el príncipe y el príncipe y Escobin no se pueden llevar vale vale aquí no podía porque estáis están ocupados aquí también Escobin vale a ver ¿cómo lo hacemos esto? podemos avanzar por aquí nuestras fuerzas ¿no había una cosa que era redistribuir el ejército? reorganizar unidad quieto para o no pero se se estabilizar unidad autónoma puede ser no sé no se pueden organizar ¿verdad? o sí las levas de los mosé pero si no las acabo de mandar se acabo de enviar no sé hay cazurros oh mierda muy bien está bien el 14 de abril el 7 de abril llego antes vamos a encontrar una desagradable sorpresa la desagradable sorpresa la voy a tener yo como no tenga es que en serio no tengo más comandantes competentes a ver ponemos estos aquí y si faltan en en las levas pues faltan en las levas es lo que hay vamos a mandar tropas aquí de refuerzos sí, sí van a siguen siguen dirigiendo a esa altaviera ¿no? ah no se han parado porque claro ¿qué? ¿jugaremos al gato y al ratón todo el tiempo? ahora se tira para atrás hostias ¿qué ha pasado? a la edad de 37 años murió en un accidente sospechoso vale emperatriz Benua Heineke pero es mi hija ¿no? mierda endogámica en serio en serio tiene que ser endogámica a ver papá Gregorio debido a la enfermedad de su suicidio no se puede negar y no costará nada sin embargo todavía se ha visto con insulto por los parientes causaría el pacto de no agresión pues no sé si echarla ya le he pillado ¿verdad? no, no le he pillado rumores viciosos lo siento solicitar el divorcio me es así me ha sido infiel lo cual me parece muy feo bueno tres muchos rezos bla 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 vale vale pues ya se ha ido tendría que irse al menos vamos a buscar una gran princesa de la mania uh que tiene el labio leporino tiene 20 añitos no tiene malos stats y podríamos vamos a mandarle y a lo mejor podemos hacernos con el control lo de la baronía tengo que tengo que quitarla porque es una tontería como un pino alguien en la corte por cierto prisioneros tengo el confesor este podemos pedir un rescate ¿no? ¿de cuánto? 145 pagaría aparte de la campaña así que me parece correcto y a ver creo que vamos a reclutar un noble ¿en serio solo se meten estos? bueno ahora vamos a mirarlo para cambiar las tornas vamos a Dietrich Dietrich en la corte el tal Dietrich este ¿qué tal? muy buenos stats madre mía salen muy buenos ¿eh? otorgar título hacendado la baronía de Coblesoft sí para ti vale ya está ya no hay problema ¿en serio vas a atacarme? vale acepto sugerencia perfecto 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 vale entramos en combate aquí ahora sí que vamos a mandar los refuerzos uff nos han nos han reventado al centro bueno la suerte que llegan los refuerzos ahora sí que podemos acabar con ellos de una vez de un plumazo bien acabamos con estos de una vez vale ahora vamos a juntar esto vamos a partirlo por la mitad y el ejército del duque este es que no están bien redirigidos coño a ver el ejército del duque tampoco es que no uff al final ha ganado la guerra a mí mientras pagáis me da igual el resto es que no están bien organizados no sé yo creo que esto tengo que mirarlo porque teniendo en cuenta que es montaña vamos a juntar los ejércitos vamos a juntar los ejércitos aquí mucho mejor venga ahora sí que vale vamos a atacarlos le superamos en el doble espero que sea suficiente para acabar con el 9 y el 7 digo antes yo si podremos acabar con ellos de un plumazo vamos a meterle un poco más de velocidad bueno aquí las hemos podido acabar con ellos hemos perdido 62 hombres y ellos 600 y pico me ha parecido algo justo vale esto ya me parece más equitativo y por aquí estoy estoy ayudando estoy ayudando estoy ayudando vamos a mandar el ejército por aquí venga rápidamente supervivientes aceptamos y aquí un súbdito destacado me ha solicitado justicia al parecer su hija ha sido golpeada por el mariscal duque Uldor anteceda a su huésped y el padre solicitó una indemnización el duque pagará la multa y el mariscal Uldor acabará en la cárcel no me lo creo y la hija debe estar mintiendo pero aquí moscaría pagará una multa por su crimen 15 años una pérdida de 20 gano el rasgo arbitrario no me lo creo la hija debe estar mintiendo no quiero ganar el rasgo arbitrario lo odio con toda mi alma por 3 años bueno va por 3 años pero te voy a liberar ahora vamos a hacerlo bien duque carintia te libero vale mi esposa está embarazada bien intentamos y vamos a volver a restituir a alguien en el hernés no bueno este mejor 23 25 es que venía vamos a ponerlo anda si alguien tenía que tener una excusa para atacarme ya la tienen madre mía aquí todo dios ya verás ya ahora sí que va a haber problemas duque vale esto forma parte del duque vale otro papa muerto también me has dicho lo del tema del papa que podría subyugarlo y tal pero no me hace mucha gracia vamos a seguir aquí últimamente está pasando también muy bien con mi esposa zarina y y carestina de baviera princesa la mania gran princesa la mania aquí ya tenía un hijo joder ahora regla de soborno gran princesa la mania pero podemos unir los los reinos o no cómo irá esto no sé ya me he liado ya me he liado ya me he liado ya me he liado gran principada la mania vámonos el territorio de la mania sería todo esto esto también no esto no es el territorio este este es el de alemania vale aquí sí y la heredera es la hermana no me parece bien y este de quién es hijo es un bastardo ah vale coño una hija el n vamos a dejar a dar aquí que se pruebe y mi hija pequeña esto no puede ser reina hombre por favor enviar a weir en la clandestinidad y un bueno vamos a esperar si podemos tener un hijo y lo vamos a dejar ya que llevamos 40 minutos un capítulo un poco extraño con la adquisición del reino de polonia pero ahora me ha creado un montón de problemas sinceramente creo que ha sido una mala decisión no sé ya veremos espero vuestros comentarios espero que os haya gustado ya sabéis le podéis dejar un like siempre yo suscribiros al canal por seguir viendo más invasiones ojonas y nada más nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima hasta la próxima Y ya está.